¡Bienvenidos a Rokobis! ¡Bienvenidos a Rokobis! Andamos con la familia, de ese chicharreo familiar, la estamos pasando súper bien. Aquí está Adelina, Milón de Jarneri, Sudérica y nada, a disfrutar, se ha dicho, lo metemos. Bienvenidos al Ciclón Restaurante, estamos aquí con el chef, con Muñiz, para que nos cuente que tienen aquí para nosotros. Sí amigos, aquí necesita un restaurante que se ubica en la 155 en Orocody, otra de la longaniza, aquí tenemos platos variados, todo tipo de platos hechos con longaniza, pastelón de longaniza, longaniza de vino, frita, incluso un chillo relleno con longaniza, además de eso ofrecemos una gran variedad de picadera, que se ve en pulpo también. Gracias por la presentación. Gracias, aquí estamos los 7 días de la semana. Tienes de semana abrimos hasta los 10 de la noche, viernes, sábado y domingo. Después de la semana, ya a las 7 de la noche estamos a postar, el frito de la junta aquí, usted sabe cómo es, ¿verdad? Seguimos. Ciclón Restaurante Bar, aquí tenemos arroz amarillo, longaniza, longaniza frita, y la ensaladita, y la habichuela. Y se especializan en longaniza. Sí, y pulpo también. Excelente, gracias. Muchas gracias. ¡Excelente! 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 Estamos en la ruta de la longaniza, vamos a ver qué tal. ¡Excelente! ¿Qué te opinas de eso? Pues mira, está súper chévere, ya hemos pasado algunas cuestitas, algunas curvas, así que ha sido bien interesante, pero este sitio se ve bien bonito, así que vamos a ver qué tal. Vamos a empezar el recorrido, aquí estamos con las familias, día de chinchorreo familiar 2017. Vamos a comer longaniza. ¡Mira! 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 Con esta vista, que es bonita, una vista muy bonita de aquí, de Orozco, y esto sí hay que verlo. ¡Mira! 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 Estamos aquí en el Toro Verde, vamos a ver. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!